Gracias, señor presidente. Buenas tardes otra vez a sus señorías. Bueno, lo primero que quiero hacer es saludar a los compañeros del Grefa y a los compañeros de Brinzal, dos de las ONGs que más trabajan en esta comunidad autónoma por la protección de los animales silvestres, particularmente por las aves rapaces, por las aves nocturnas. Gracias, compañeros. Desde aquí, un abrazo para vosotros y un saludo muy fuerte y muy especial. Señorías, es muy oportuna esta PNL que presenta el Grupo Ciudadanos y que saludamos, porque efectivamente el CRAS, perdónenme el chiste, pero es que el CRAS es un flash, o sea, es que verdaderamente este centro de recuperación de animales silvestres es uno de los grandes flashes de esta comunidad autónoma. Es algo que si repasamos mínimamente su historia veremos hasta qué punto es una cosa peculiar, por no decir otras cosas. El centro para los legos en la materia y que les pueda interesar este asunto, el CRAS, el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid, es un centro de recuperación para animales heridos que pueden encontrar los ciudadanos, digamos, en sus correrías por la comunidad autónoma y que pueden encontrar en el campo heridos o, yo que sé, animales caídos del nido, huérfanos, etcétera, y que, lógicamente, la Administración tiene el deber y la obligación de proteger y conservar y que, por esta razón, a lo largo de los años, en todas las comunidades autónomas se han ido constituyendo este tipo de centros de recuperación. En muchas ocasiones constituidos directamente por ONGs, por entidades de voluntariado, por entidades sociales, porque, como ustedes bien comprenderán, la conservación de la naturaleza siempre ha sido un llamado especial para mucha gente, para muchos voluntarios y, en consecuencia, pues este es el origen de algunas de estas entidades de voluntariado que se dedican a la recuperación de los animales. Pero el caso del CRAS, de este centro de la Administración autonómica, viene derivado de una casuística especial. Se fue construido por AENA, fue costeado por AENA, por las medidas compensatorias a la T4 de Barajas. La declaración de impacto ambiental de la T4 implicaba una serie de medidas compensatorias de medioambiente por todos los impactos que conllevaba esta construcción y uno de ellos fue la construcción de este centro de recuperación, que, como ha dicho el señor Veloso, en principio se pensó que iba a estar destinado a la gestión de los animales cites, es decir, de los animales exóticos que son decomisados o son por la Guardia Civil o por las aduanas en nuestras distintas fronteras, particularmente la aduana del aeropuerto Madrid-Barajas, que es la principal entrada de fauna silvestre exótica en nuestro país destinada al comercio ilegal. Costó este centro, la friolera, de 5,2 millones de euros y se inauguró por la señora Aguirre en julio de 2010. Siempre bajo la filosofía esta de Parque Jurásico, de no reparamos en gastos. Y entonces se construyeron dos hospitales, uno destinado a fauna autóctona, otro destinado a fauna exótica, un edificio multiusos, en total 840 metros cuadrados en una finca de 5.000 metros cuadrados, una finca pública, el Soto de Viñuelas, pegada a la localidad de Tres Cantos. Por cierto, que merece la pena un mínimo paréntesis para comentar alguna cosa al respecto de la Día de la T4, porque no solamente estaba este centro de recuperación de animales silvestres, sino que también la Día obligaba a adquirir 750 hectáreas por el desvío del río Jarama, solo se compró un 24% de estos terrenos, obligaba a repoblar 450 hectáreas esto sí se hizo, se hizo en Torremocha del Jarama, costó 2,3 millones de euros y hoy no queda ningún árbol en pie de aquella repoblación. Y también con estas medidas compensatorias de la T4, se costeó la recuperación de la laguna, o sea, se está costeando la recuperación de la laguna del aceite de Arganda, en buena parte, a través de un convenio entre la comunidad autónoma y AENA de 6 millones de euros. Bueno, cerrado este paréntesis, nos encontramos con este centro multimillonario que durante un tiempo, efectivamente, se especuló si se podrían emplear las instalaciones en que fuera el centro de referencia CITES para el Estado español, o sea, de recogida de animales decomisados, de animales exóticos. Luego se pensó que a lo mejor podía ser el centro de cría en cautividad del Águila Imperial para la Comunidad de Madrid, pero se ve que eso se consideró muy costoso. Y, finalmente, bueno, pues incluso se pensó, y de hecho se construyó, un incinerador muy grande para estar preparado a recibir los millones de aves que se iban a infectar con la gripe aviar. Recordarán ustedes aquella crisis tan peculiar de la gripe aviar. Bueno, pues el CRAS iba a ser el receptor de todos aquellos millones de aves infectadas que luego, por supuesto, nunca ocurrió. ¿Por qué esas dudas? Pues bueno, seguramente porque en la Comunidad de Madrid ya existía entonces un centro de recuperación, el centro de recuperación de Buitrago de Lozoya, que era de la Administración Autonómica, y que además, bueno, pues más o menos funcionaba. Y además, como ha dicho muy bien el señor Veloso, un centro privado de gran prestigio, prestigio internacional, como era y es el Hospital de Fauna de la ONG Grefa, en Majada Onda, que por aquel entonces tenía un convenio por el cual recibía una aportación anual de la Comunidad Autónoma para desarrollar parte de su trabajo. Bueno, finalmente alguien decidió que este CRAS sustituyera al de Buitrago y como no podía ser de otra manera, tratándose del Partido Popular, la gestión de este centro se externalizó. Y se adjudicó durante cuatro años a una empresa, después de un concurso multicriterio donde se consideraban varias cuestiones, varias puntuaciones. En 2014 se acaba ese contrato y el nuevo contrato se adjudica sorpresivamente solo por el precio a una entidad, Tracani S.A., una nueva empresa, y se rechaza a la anterior empresa que estaba gestionando el CRAS por no acreditar el compromiso de medios materiales y personales. Algo realmente curioso cuando llevaba cuatro años gestionando el centro. Y entra esta otra, Tracani, una empresa especializada en gestión y control de especies cinegéticas, pero sin experiencia ninguna en gestionar hospitales de animales. Parece obvio que gestionar un hospital de fauna silvestre requiere cierta especialización y cierta experiencia. Entonces, ya de por sí llama la atención que se rechazara a la anterior empresa. De hecho, este contrato fue objeto de recurso en el Tribunal Autonómico de Contratación Pública que estimó el recurso, suspendió la adjudicación, pero finalmente pudo más el interés de la Administración de que este contrato fuera para Tracani y una empresa con cierta relación, no bien aclarada, con el propio jefe de área de conservación de Flora y Fauna, José Lara Zabía, a su vez sobrino del exconsejero Mariano Zabía. Pero bueno, todo esto sería admisible si el servicio se prestara bien, pero es que no es así. Son múltiples las llamadas y denuncias que ha tenido este diputado a lo largo de este poco tiempo que llevamos de legislatura sobre la falta de profesionalidad de las actividades del CRAS. Y he traído aquí algunas pruebas del mismo. Por ejemplo, animales desatendidos, sin comer, sin atención sanitaria o higiénica de vida. Animales que mueren y permanecen días en la jaula. Animales en instalaciones inadecuadas, como reptiles sin calefacción. O como esta tortuga en un acuario que no tiene nada, por no tener, no tiene ni tierra, solamente las paredes y el agua. Un acuario en donde esta tortuga, que es un ejemplar de grandes dimensiones, no puede darse la vuelta porque no cabe. Animales protegidos, como este alcotán, que tiene la cola, como ustedes pueden ver, el plumaje de la cola completamente deteriorado. Por todo ello, se debería cancelar de inmediato el contrato con esta empresa. Pero es que además este contrato supone nada menos que el 48% del presupuesto de fauna y flora para este ejercicio. Con todo lo que habría que hacer en materia de fauna y flora, y luego nos extrañamos de que no se haga nada. Y claro, pues ni hay proyectos de recuperación, ni hay reproyectos de campo. Aunque pedimos aquí, ya en cierta ocasión, el que hubiera un plan de recuperación para el lince ibérico, pues no hay dinero para el lince ibérico, no hay dinero para nada. Y todo ello mientras unas ONGs hacen buena parte del trabajo de recuperación de animales silvestres en nuestra región, concretamente las mencionadas Grefa, Brinzal y también Rainfer, que es un centro de refugio de primates. Estas ONGs, señor consejero, cuestan cero euros a la comunidad autónoma y ahora mismo están gestionando más animales al año que el CRAS que nos cuesta la friolera de trescientos y pico mil euros al año sin IVA. Esto es eficiencia. Gracias, señoría. Esto es eficiencia y profesionalidad. Así pues, nosotros vamos a apoyar esta PNL de Ciudadanos y pedimos además nuestra enmienda que exista una línea de ayudas específicas para estos centros, que es una obligación moral de todos los margileños con estas entidades. Muchas gracias. 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 Gracias.